Soy el padre de Adrián y Ari, estoy en la puta de tu casa ¿Qué? Mira, tranquilo, por favor, no llores, no llores What the fuck, what the fuck, está tocando a alguien Corre, Adrián, corre ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Qué? ¿Qué haces? Estoy flipando ¿Quién coño son? Pero es que aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, ¿qué cojones? Vale, es que estoy 100% convencido que ha venido otra vez la maldita policía Pero es que no está la policía, no hay policía otra vez No hay nadie, literalmente No hay nadie, ¿qué cojones? Esto me está pareciendo muy raro, ¿eh? Escuchaste ese coche, ¿verdad? Mira, mira, es que acaba de pasar por ahí ¿Qué hay? ¿Qué es esto? No, 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 es un maldito papel Nos han dejado esto y no hay nadie Somos los padres de Ari y Adrián Ni los toques, cerdo En 5 minutos te vas a cagar, niñato ¿Qué cojones? Estoy flipando, si no hay nadie ¿Qué? Adrián, métete dentro, métete dentro Corre, 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 corre ¿Qué cojones es? Creo que es el mismo coche, what the fuck Que acaba de pasar 5 minutos Tío Me acaba de llegar un mutuo mensaje De un número súper raro ¿Pero y ese número? No lo sé, no lo tenía agregado Es un audio de 10 segundos, a ver Tú seguramente sepas quiénes somos nosotros Somos los padres de Ari y Adrián Adrián, no lo toques Hoy te vas a quedar sin ¿Qué? No puede ser Hay que ir urgentemente Corre, corre, corre Madre mía, qué miedo No, 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 no No se puede entrar de esto No se puede entrar de esto Eh, no sé lo que estáis haciendo aquí Pero necesito que os vayáis urgentemente a mi habitación Ejea, ¿qué tienes en la mano? Nada, nada Ari, Ari Vete, vete, vete Vete Dame el papel Ari, Ari, escúchame, ven Dame el papel Quiero ver el papel Sí, ya lo sé Ya sé que quieres ver el papel Que ponle en el papel, dímelo Que vengas, joder Vale, ¿qué? Pero no me tiras Ari, escúchame Estamos viviendo momentos difíciles Sobre el tema de tus padres Y necesito que tú estés con Adrián Nosotros Ahora mismo te lo vamos a contar absolutamente todo Porque tú también mereces saberlo Que tú tengas a Adrián en mi habitación Y si no sé dónde está Y punto Así que búscalo Haz lo que quieras Pero búscalo ¡Adrián! Menos mal, joder Ejea Hostias, estás aquí, menos mal Menos mal, menos mal, menos mal Vale Ari, no se puede enterar de esto La cosa es que Nos han enviado el mensaje ese Y necesitamos realmente saber Si la voz de ese tío Es la voz del padre de ellos dos O realmente nos están vacilando Nos están trolleando Nos están, vamos Que esto todo es falso No, no, es imposible Así que primero Vamos a preguntarle las cosas a Adrián Porque Ari ahora mismo Está súper hinchada Con que quiere ver el papel No, no, es que es imposible Con el papel Con el papel Por lo que necesitamos encontrar a Adrián Separarlo de Ari Y preguntarle si realmente La voz de ese tío Es la voz de su padre Adrián ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Estamos jugando con el pez Mira, mira, mira Ejea Mira Ejea que está reventada ¿Qué pez? ¡Hala! Un pez súper, súper grande A ver, nosotros tenemos una noticia Bastante, bastante, bastante Extraña que daros a los dos Ya que ha pasado una cosa muy turbia Adrián deja de tirar piedras al estanco Que al final vas a matar tú al pez ¿No quieres jugar conmigo? Lo único que quiere es tirar piedras al estanco Ari, necesito que tú te vayas ¿Por qué? Necesito que tú te vayas Porque yo necesito hablar con Adrián Y Ejea también Y Ejea también Yo siempre me quedo sola, tío Harta No es que tú te quedes sola Es que necesitamos hablar con Adrián ¿Qué te pasa, Adrián? ¿Qué te pasa ahora? Están como todos súper enfadados, ¿no? Adrián, ¿por qué estás enfadado? Para, 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 Adrián Que estás salpicando agua Y esto no mola, ven Vale No, 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 para, 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 ven Adrián, da un abrazo ¿Por qué no me quieres dar un abrazo? Adrián, ¿quieres un abrazo? Ah, ahí así a mí no Vale, perfecto No lo entiendo nada Eh, Adrián acaba de cerrar hasta la puta puerta, tío Madre mía, tío, la que se ha liado Mafia Rosa, yo lo único que pido es que por favor todo el mundo se suscriba al canal Pam, 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 pam Para superar a Cristiano Ronaldo Y para reventar YouTube Que es lo más importante que tenemos que hacer, Mafia Rosa Porque vivimos al máximo O sea, ¿qué cojones está pasando ahora mismo, tío? O sea, lo único que necesitamos es sacar a Adrián de ahí O sea, porque yo sé perfectamente que Ari no nos va a mentir Pero realmente nos haga la envolvente Porque ella no quiere que venga su padre Y claro, si ella dice que es la voz de su padre Obviamente nosotros vamos a quedar en evidencia contra la policía Porque se supone que nosotros lo sabíamos Y Ari no es nada tonta ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás jugando? La ruleta La ruleta Es para adentro Tres, dos, uno, ya Eh, chicos No Eh, ¿qué estáis haciendo con mi ruleta? Eh, Adrián, ¿qué estás haciendo tú con mi ruleta? ¿Estás enfadado hoy conmigo? Sí Ah, ¿por qué? ¿Por qué estás enfadado hoy conmigo, Adrián? Porque, Adrián, no te he hecho nada Adrián, escúchame, yo no te he hecho nada ¿Yo te he hecho algo? No Pues ya está, si yo no te he hecho nada, ¿qué? Necesitamos preguntarte una cosa, ¿vale? Que no sé qué es con nosotros Eh, Adrián, una cosa, una cosa ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero, ¿por qué? Solo una cosa Solo una cosa Solo una cosa Decirlo aquí ya está No, tú no puedes estar, Ari Ya te he dicho doscientas veces ¿Qué pasa si no? Que no, Ari, ya te he dicho ¿Qué pasa? Ari, porfa, ve tu momento Simple Dos minutos para ver Que hay una cosa Ay, de Jardín Que está súper chula Porque te vas a venir aquí Que yo no me voy a ir a ningún lado, ¿va? ¿Va? Adrián, ven, ven, ven Lo único que quieres es estar todo eso Es que, joder, joder, joder Hay que separarlos, hay que separarlos Hay que separarlos, 100 por 100 Ari ha convencido a Adrián de que estén todo el rato juntos Y que Adrián no se despide de ella Díganos cómo están literalmente súper mega abrazados Vale, o sea, tú como madre Y yo como entre comillas padre Necesitamos hacer que ellos dos se separen ya Ari No, está con la nota Ari, que te he dicho que esto no podías leerlo Ya lo he leído Te dije mil veces que no podías ver esto Ya, ya, verás Pero no te he hecho caso, lo siento Adrián Adrián Era algo de mí Para Vale, pues situaciones extremas merecen actos extremos Ari, nosotros te vamos a contar absolutamente todo lo que está pasando Pero necesitamos que tú ahora mismo salgas Lo hacéis llorar y de verdad que estáis... Que no, estamos haciendo llorar a Adrián Ari, no me jodas que eres tú la que siempre lo hace llorar Y punto, y punto Adrián, para, para, para Adrián, para, para Hoy, hoy te lo juro que estás rebelde, ¿no? Estás muy rebelde Y tú también, ¿qué os pasa? Pues yo me voy, tío Por fin, joder Cerramos esto y ya está Adrián es totalmente nuestro Lo que pasa es que Adrián es un niño que ahora mismo está... La piedra ha empadado Bueno, ya, ya casi quería que ya no está empadado, eh Lo pongo en la cama y lo vamos a correr Y ahora ya, una vez Es nuestro Es hora de preguntarle Lo que deberíamos haber preguntado hace tiempo ¡Adiós! Taca, 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 taca ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora vamos a hablar contigo, ¿vale? Vale Venga Vale, pues siéntalo bien, Egea Ya que yo tengo la cámara y tengo un poco mal la mano Quiero que todo el mundo se suscriba por mi mano Que está un poco mal Y para superar también a Cristiano Ronaldo Y cuarenta mil likes en este vídeo Que la verdad es que últimamente lo estamos petando Bastísimo en YouTube Y muchas gracias Mafia Rusa porque nosotros vivimos al máximo Y ojo Malik BK acaba de seguirme en Instagram Muchas gracias Ya sabes Mafia Rusa que absolutamente todo el mundo que me siga en Instagram Que está en la primera línea de la descripción Va a salir en la pared de todos los seguidores Así que lo único que tienes que hacer es bajar a la primera línea de la descripción Cuidado Adrián que te reviento Porque ahora mismo acabas de pasar enfrente mía Y yo soy como un tanque Que todo el mundo que me siga justamente por la primera línea de la descripción Que es mi Instagram que publico contenido exclusivo Y absolutamente todas las cosas que me pasan en la vida Antes de subir la salida porque no se pegará esto tío Malik muchas gracias Aunque creo que vas a quedar amorfamente pegado por aquí Por favor Arte amor favor Bueno solucionado Yo creo que ha quedado bastante bastante bien Muchísimas gracias Malik Y ahora si que si vamos a hacerle la pregunta a Adria Adria ven Vamos a ponerle el audio Ay de verdad que complicada que son los niños a veces tío Y está ahí enfadada Vale pues si no quieres nosotros tampoco queremos Adria este es la voz de tu padre Seguramente sepas quienes somos nosotros Somos los padres de Aria y Adria Adria no lo toques Adria ¿Es la voz de tu padre? No Adria ¿Estás seguro? No No lo es ¿No es la voz de tu padre? No Y lo dices súper seguro eh Desde primera ya he dicho que no O sea no es la voz de tu padre No No confiamos mucho en la palabra de Adria Tenemos que ir a hablar con Ari urgentemente Adria promete que te vas a quedar aquí Vale Vale Ariadna Ariadna ¿Dónde estás? Ari Ah bueno no me haces caso ¿No? Hoy estamos de día de enfados ¿No? Hoy estamos de chill ¿No? ¿Vosotros o qué? Hoy estamos de día de que sois unos maleantes los todos ¿Verdad? Y tú sabes lo que yo hago en esos días ¿Verdad? Sí, sí, tú no me respondas que ya hemos tenido varias veces esta situación fuera de cámara ¿Qué leéis tío? Y ya está que estáis últimamente vosotros dos muy raros Y por eso nosotros sí que te vamos a enseñar un audio que supuestamente me ha enviado tu padre Lo único que necesitas es saber si este es un audio con la voz de tu padre o no ¿Vale? Vale lo pongo ya Tú seguramente sepas quiénes somos nosotros Pero Ari ¿Qué? Ari pero es tu padre o no ¿Por qué te va? Vale se está liando pardísima tío Ari ¿Qué pasa? ¿Por qué te va? Vale se está cogiendo... Vale creo que está llorando ¿Qué pasa? Que está llorando Sí, sí, efectivamente está llorando Y eso significa Uno, o es su padre de verdad Dos, que no es su padre Literalmente nos acabamos de quedar igual Ari ven Vale Egea, a mí no me va a hacer caso porque... Porque últimamente como que a Ari le gusta mucho estar con Egea Y a Adrián le gusta estar conmigo Vale, voy a dejaros ahí entre chicas Yo me ocupo de Adrián Están pasando muchas cosas y a ver... Pero a ver, ¿es tu padre o no? Que no te lo voy a decir, ¿ves? Nada Pero ¿por qué no? Si solo te estoy preguntando y no sé por qué te ha sido Yo ya no sé si es tu padre o no ¿Por qué no te lo voy a decir? A ver, ven, dímelo No Eh, Adrián, ¿qué está hablando solo? ¿Qué? ¿Está hablando solo? Eh, guau Eh, Adrián A ver, que necesito hablar contigo una cosa Eh, ¿qué? ¡Hala! ¡Qué chulos, ¿no? Los juguetes estos Pero es que hemos dicho eso Y no sé por qué te has puesto de esa manera A Arte y yo estamos preocupados y queríamos saber eso No, no, no puede ser Porque estés así con la amiga No sé qué os pasa Que estáis juntos todo el rato Cuando antes no estabais así Es que ha pasado una cosa ¿Cómo que una cosa? Es que no entiendo Oye, estáis super raros, enfadados No, yo estoy normal Todo el día con Arta Esto no tiene nada que ver Porque Arta y ellos estamos ayudando en esta situación Pues yo te digo que te estoy ayudando A que no lo sigas Pero, Adrián, una cosa ¿El audio de antes de verdad era tu padre? No ¿No era tu padre? No ¿Seguro? No ¿No estás segura? No ¿Por qué no? Vale ¿Por qué no me lo dices? Si tenemos confianza Tenemos confianza, pero no es para que se lo chiven nadie ni nada No, no, si yo no le digo nada a Arta No, no, no lo estoy diciendo porque tú se lo vayas a chivar a alguien Sino porque no quiero decirlo y ya está Una cosa es que no se lo digas a Arta y otra a mí Que yo siempre te cuento todo Pero que no te lo voy a decir Que eres muy pesada tú, ¿no? Pesada de todo Arta y yo estamos juntos porque queremos solucionar el problema Y saber si es tu padre o no Y aprovechar que estás con Arta, ¿no? Adrián nos ha dejado claro que no era el padre Hombre, ¿en serio? ¿Eres un niño de dos años que primero os dice que sí y luego os dice que no y luego que sí y luego que no? ¿En serio? ¿Era de tu familia? No Interesante ¿Y tú lo conocías? No 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 lo conocías, claro Entonces el audio es falso ¿Qué? ¿Era falso el audio? Sí Por eso he venido aquí a preguntartele cómo te has ido Pero tú cómo te crees a un niño de tres años Por eso no lo hemos creído, hemos venido a preguntártelo a ti y te has ido llorando Pues si no te lo has creído ya sabes la respuesta, ¿no? Para ti, ¿tú qué crees? Pues yo qué sé, si no lo respondes tú seguro que eres la más grande Si yo no te voy a decir Que tú eres muy pesadito, de verdad, ¿eh? Mira, tranquilo, porfa, no llores, no llores Tranqui, Adri, ¿vale? Tranqui, tranqui Tranqui, que no para llorar No para llorar Y creo que es por lo del audio de su padre Pero tranqui, Adri, ¿vale? Vamos a encontrarlo, ¿vale? No No vamos a encontrarlo No, vamos a darnos un abrazo No No, ¿y qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué he dicho? ¿Esto? Toma ¿Y tan difícil era? ¡Hala, qué chulo! Todo el ejército, ¿verdad? ¿Qué receto? Me están llamando Es un número súper raro Es un número jodidamente súper raro Hay que avisar Egea, ya Egea, ¿dónde estás? Egea, 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 Egea Egea ¿Qué pasa? Me está llamando un número súper raro ¿Qué dices? Me está llamando un jodido número súper raro Madre mía, ¿y esto cuenta de qué? Acéptaselo, hay que enterarnos de todo, Arta En todo momento hay que enterarnos de todo Vale, un segundo ¿Sí? ¿Una? ¿Quién es? ¿Eres Arta? Sí, soy yo ¿Tienes a Adrián y Ari? Sí, las tengo ¿Quién es? Soy el padre de Adrián y Ari Estoy en la puta de tu casa ¿Qué? Y me acaba de colgar Me acaba de puto colgar ¿Cómo que está la puerta de mi casa? ¿Qué cojones? Es una puta furgoneta Y la puerta abierta Y la puerta abierta No, 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 no Furgoneta Es que furgoneta, tío Es que furgoneta Furgoneta de secuestradores ¿Qué? Otro maldito papel No puede ser ¿Qué es lo que pone? Mañana es el día del acto Mañana va a pasar algo súper tocho